Hola amigos, ¿cómo están? Soy Mauricio Henao y quería decirles que mi amigo Charlie Lapson hizo esta pieza de joya que, bueno, representa paz, amor, armonía y, bueno, en estos tiempos tan difíciles lo que queremos es unirnos y por eso, pues, creo esta pieza que se llama We Are One, We Are One United, and yes, love is love no matter what, no matter race, and we should love each other. Thank you, Charlie, for making this beautiful piece.